¡Bienvenidos! Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. Por el presente y el futuro, Wines of Argentina mantuvo su reunión de directorio con 22 bodegas sanjuaninas. La entidad promueve la marca y la imagen país de los vinos argentinos por el mundo. El equipo de cirugías periféricas realizó 8 nuevas intervenciones quirúrgicas en Barreal. Fueron 6 intervenciones ginecológicas y 2 urológicas a cargo de profesionales que trabajan en Calingasta. ¡Otra vida es posible! Jóvenes en tratamiento por consumos problemáticos podrán acceder a capacitación laboral. En coordinación con la Oficina de Empleo de Causete se gestionó la realización de talleres. ¡Todo llega! El club esportivo Pismanta está cerca de concretar su máximo sueño. Avanzan los trabajos o para terminar la cancha de césped sintético de Fútbol 11 en la institución de Iglesia. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar